Señor Jesús Gracias Señor Unante Señor Yupay Chastay Hatun Chastay Señor Kukuy Sonko Iwan Señor Jesús Tan salvaguanque Señor Jesús Tan apiwanque Señor Jesús Tan salvaguanque Señor Jesús Tan apiwanque Yupay Chastay 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 Tan apiwanque Yupay Chastay 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 Nyo casa queima Señor Jesús Tampico y tata Ima y na tata Nyo casa queima Señor Jesús Tampico y tata Akinamanta, queridos hermanos Caizumac, ayayupaychayikunawa Acaikauz, a tata diosta Iupaychari A tuncha y cutuizondoycua Y a chaico maimantachos Payolcoalca Gloriata, costa A tuncha, a cachunguiñay Pa viñay nintipa, tata diosta A cinti, a chaico maimantachos A cinti, a chaico maimantachos A cinti, a chaico maimantachos Gracias por ver el video.